Hola, soy Ángela y si quieres saber qué es mejor, leer en físico o leer en digital, te doy la bienvenida a Arcade's Books. Hola mis queridas y queridos arcadianos, espero que estén muy muy bien en este día. Yo hace poquito les compartí esta foto que verán por aquí en Instagram y algunos de ustedes no estuvieron de acuerdo con mi afirmación sobre que en algunos casos leer en digital antes de leer ciertos libros en físico era más fructífero. Entonces yo me quedé con esta cuestión, esta pregunta que es bastante recurrente sobre si está bien leer libros en digital. Es decir, comenzar a preferir estos aparatos para leer en vez de los libros en físico. Es hora de hablar de esto en un video crítico de Arcade's Books. Ya hace algunos meses que no subo un video de este tipo y pues que el espíritu del salseo ya me estaba como llamando. No hice guión, solo hice algunas lecturas de algunos artículos para saber si yo estaba en lo cierto porque había escuchado algunas cositas por allí. Y ya que refirme algunos puntos, pues aquí estamos grabando este video para ustedes. Aunque tengo muchas cosas por hacer y debería estar haciendo los trabajos finales de mi maestría. Quisiera darles mi opinión y arrojar tal vez un poquito de luz para aquellas personas que estén con esta pregunta así como que repercutiendo constantemente al momento de leer en físico o leer en digital o al momento de preguntarse si es en realidad necesario comprar libros y llenarnos de ellos en todos los casos. Entonces, primero vamos a hablar de la lectura en digital, que es una práctica que ya se viene realizando desde hace varios años y de hecho a finales del anterior siglo se decía que la lectura en digital iba a acabar con todo rastro de los libros en físico y pues llueve bastantes todavía. Lo cierto es que en la actualidad la cifra de libros virtuales vendidos ni siquiera se acerca a las cifras que venden los libros físicos. Pero ¿por qué se da esto? Lo que ocurre es que a lo largo de los años se han hecho varios estudios y en ellos se ha visto una increíble diferencia en la capacidad de comprensión lectora, retención y memorización que hacen los lectores cuando tienen un texto en digital y cuando tienen un texto en físico. ¿Y qué han arrojado como resultado estos estudios? Pues gente que en efecto las personas que leen en físico obtienen mejores resultados en casi todos. La parte que se beneficia más con la lectura en físico es la de acumular información en nuestro cerebro y poder usar esa información con posterioridad. Los géneros en los que más dificultad se presenta al leer libros en digital son géneros informativos, descriptivos, académicos, en fin. Ciertos géneros que en realidad requieren un poquito más de concentración por nuestra parte al leer. Lo que ocurre es que estamos en este momento viviendo la era de la información. Un momento de la historia en el que tenemos todo lo que queramos en la palma de nuestra mano, literalmente. Y nosotros tenemos información buena, una información enriquecedora. Leemos tweets, leemos todas estas cosas que aparecen en nuestro Facebook. Quien diga que la juventud de hoy en día no lee, pues está loco. Probablemente leamos muchísimo más en cantidad, no necesariamente en calidad, que en otras épocas. El pequeño problema aquí aparece cuando ya queremos leer algo serio que requiere nuestra total concentración en ello. En nuestra pantalla. Y nuestro cerebro es como que... ¿no? Sé que esa pantalla significa diversión. Y que cuando estoy al frente de ella, simplemente es para dejarme llevar de un lado a otro, para leer el título de un meme y luego un mensaje y después un artículo sobre cómo las mujeres que tienen el trasero más grande son más inteligentes. En los estudios que se han realizado sobre la lectura en digital, se ha comprobado que la cantidad de contaminación visual que hay en los medios de comunicación... Un link por aquí, un... Me refiero a eso. Esto es lo que nos ofrece celular de entretenimiento y sustos de muerte a veces. Pero bueno, eso está lleno de enlaces, chicos. Enlace... Ya me entienden. Eso está lleno de enlaces por doquier, letras de colores llamativos, palabras incluso, que roban nuestra total atención. Cuando comenzamos a atisbar la diferencia abismal que hay entre tener un ratito de esparcimiento y que nuestra existencia se incline más al esparcimiento que a vivir la vida, pues ese es el primer paso para comenzar a sacarle provecho a la literatura digital. Pero antes de comenzar a hablar de la literatura en digital, los libros en físico tienen algo espectacular. Y es que son instrumentos que por muy cursi que suena la cosa, permiten que viajemos a un millar de épocas, un millar de lugares, de situaciones, sin necesidad de pantallas, sin necesidad de música, sin necesidad de efectos especiales, porque todo eso lo crea nuestra mente. Y esa es una de las maneras en las que nuestro cerebro se ve enormemente recompensado cuando comenzamos a leer en físico, porque ya no hay letreros luminosos por allí. Cualquier tipo de cosas que nos saquen de ese momento de inspiración o de conexión con las letras que nos estamos leyendo, eso no existe aquí, chicos. Esto es un lienzo en blanco al que el único encargado de darle color, vida y brillo somos nosotros mismos. Y ese es el trabajo que hacemos cuando leemos estos pequeños aquí en papel. Esa es una de las razones por las que es difícil que los resultados que tenemos al leer un libro en digital sean los mismos que tendríamos si leemos un libro en físico. Yo entiendo que no a todas las personas se les dificulta leer libros en digital, y podría decirles que yo soy una de ellas. Pero la cuestión es que hay veces en las que ni siquiera nos damos cuenta en qué medida nos está fallando la concentración al leer en estos aparatos, hasta que tenemos el libro en físico y notamos la diferencia abismal entre leerlo de una forma u otra. Sobre todo en esta cuarentena, las tablets me han salvado la vida porque si no, ¿qué rayos estuviera leyendo yo? No sé, creo que estuviera leyendo esas viejas enciclopedias de medicina antigua. Dios bendiga a los demás animales. Y pues ustedes esto ya lo saben porque para el Club de Lectura Arcadianos, todos esos cinco libros que estuvimos leyendo durante las cinco semanas, los leí en formato digital. Los libros para los que necesitaba mayor concentración, sí los quiero volver a leer en físico, para leer tranquila y pausadamente, porque, por cierto, esa es otra cuestión que nos ofrecen los libros en físico, que podemos hacer una lectura mucho más pausada, dado que cuando nos acostumbramos a leer en esos aparatos, la lectura que hacemos es muy distraída, porque hay tantas cosas aquí que tenemos que tener la mente trabajando al mil para ver qué discernir y qué es lo que nos atrapa más entre una cosa u otra. Incluso cuando estamos leyendo cosas interesantes en este aparato, siempre va a haber algo allí dispuesto a sacarnos de ese momento de conexión que teníamos respecto a determinado texto para redireccionarnos a otro. Si bien la retención es mucho mejor cuando hablamos de el libro en su formato clásico, ¿es necesario tenerlos todos con nosotros? Y esta pregunta se las hago muy seriamente porque resulta que he descubierto que hay libros que personalmente no me hubiese interesado tener en mi estantería. Fuera de las romantizaciones que giran en torno a los libros en su formato clásico, lo cierto es que no todos los libros impresos son geniales y son provechosos para nosotros. Y lo que ocurre es que con estas cuestiones de las redes sociales en las que vemos a tantas personas que se ve tan lindo tener un libro en físico, pues como que nos da esa sensación de que tener un libro en físico o varios, o más bien, entre más mejor, pues nos va a hacer más felices, nos va a hacer sentir más lectores, más completos, en fin. Y esto no es así. De hecho, me he dado cuenta de que un lector maduro sabe que no es necesario llenar su estantería de libros que después van a quedarse allí empolvándose. Si yo leo este libro, pero si luego lo voy a guardar en mi estantería y va a quedar allí sin ningún uso ni beneficio, pues chicos, es un ejercicio de cuestionamiento individual. El de saber, en realidad, que acumular libros no es lo que te vuelve un lector. Porque si se trata de un libro de cualquier género que tú sientes que no te haya aportado absolutamente nada y lo único que vas a hacer con él después es guardarlo, o más bien, acumularlo junto a un montón de otros libros que tampoco te aportaron. O puede que te hayan aportado en su momento, pero ya no piensas volver a vivir en tu vida y solo los tienes ahí como si sirviesen para demostrar algo que solo tú en la profundidad de tu ser conoces. Pues esto es un despropósito, chicos. En conclusión, mi gente, lo que les quiero decir en este video es que leer en físico aún es la forma en la que más fidelidad podemos guardar al propósito de abstracción, liberación, comprensión, aprendizaje y pues todos los verbos que pueden aplicarse cuando estamos hablando de literatura. Por otra parte, estos medios de comunicación son muy prácticos y nos pueden sacar de apuros, pero no siempre obtenemos con ellos los mismos resultados que obtendríamos al leer este tipo de libros. Así que, ¿entonces qué hacemos? Se preguntarán muchos de ustedes. Pues gente, es muy sencillo. Aquí les daré la solución. Hay libros que por su escasa complejidad es muy fácil leer en estos aparatos. Por ejemplo, yo leí el libro Negro de Dross en formato epú o ipú, no sé cómo se pronuncie, ustedes me dirán, y fue una experiencia totalmente satisfactoria porque en primer lugar ahorré dinero, en segundo lugar no me costó en absoluto concentrarme porque es un libro muy sencillo de entender, en tercer lugar es muy versátil este formato, lo puedes traer en tu celular, en cualquier lugar y puedes ponerte en las posiciones que tú desees para leerlo. Por cierto, es muy genial esa parte de la comodidad para leer en este formato. Así que cuando se trata de libros que ustedes sepan, o bien que van a disfrutarlos y les van a dar un momento de placer literario, pero solo mientras los leen. Si son de esos libros que se ven súper rápido, tipo Los zapatos de Valeria, que por cierto lo leí esta semana y fue un desastre y pronto era un video al respecto, si son libros muy sencillos de entender y su información sea fácil de retener, pues no se diga más. Estos son los mejores medios para acercarnos a ese tipo de literatura. O bueno, cualquier otro tipo de libro que pueda entrar en esa discusión. Ahora bien, si son libros que ustedes saben que serán muy memorables, que ustedes saben que quieren conservar en su estantería, que ustedes saben que en cualquier momento de su vida querrán devolverse a una escena, a un personaje, a un fragmento, una frase, una cita célebre o en general al conocimiento que les aportó, pues gente, sí, estos medios son los más idóneos para retener y para conservar la información de esos libros asombrosos. Pero ¿cómo sabemos entonces si un libro me va a gustar o no? O si va a ser fácil de entender o no? Pues gracias al cielo existe algo que se llama un teaser, y es este fragmento que las editoriales les ofrece para ver qué tal es un libro, como que a ver si les interesa leerlo, es como una pequeña muestra. Incluso hay fragmentos sueltos en varias páginas de internet. La cuestión es simplemente saber usar estas herramientas que nos ofrece el mundo del internet y de la tecnología a nuestra conveniencia, no solo para pasar un buen rato, sino también para saber que pasar un buen rato nos siempre implica invertir y llenarnos de cosas que después vamos a dejar tiradas. Y con estos pequeños tips podemos saber si nuestra próxima lectura merece ser leída en formato físico o en formato digital, y pues ya conocen las ventajas de cada uno. Y he tratado de resumírselas un poquito en este video. Piensen chicos que el esfuerzo que ustedes hacen para comprar cualquier cosa, sea de necesidad básica, o sea para diversión o disfrute, es el esfuerzo de ustedes que primero se materializa en dinero y después se materializa en forma de objetos, que en este caso por ejemplo serían libros, que si solo vamos a conservar para dejarlos allí y no volverlos a tocar en mucho tiempo, pues ese esfuerzo gente se va a convertir en alimento para las polines. Y no queremos eso, ¿verdad? Cuéntenme lectores y lectores qué opinan respecto a esta conversación que hemos tenido en estos minutos. Si creen que esa es una opinión difícil de asimilar o si por el contrario, comparten algunos de los puntos que he expuesto en este video. No duden en usar la cajita de comentarios para dejar allí sus opiniones, sus recomendaciones, lo que ustedes quieran. Yo siempre estoy pendiente de sus comentarios para marcarlos con corazoncito. No se olviden de regalarme sus manitas de arriba, que eso me ayudaría muchísimo para seguir haciendo contenido en este canal. Y por supuesto suscribirse si todavía no lo están y quieren formar parte de esta familia de lectores y seguir compartiendo juntos estas experiencias literarias. Les mando un gran, gran abrazo. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchos besitos. Y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Articles. Adiós. Adiós.